En la playa de Copacabán, en Río de Janeiro, un grupo de chicos con camiseta blanca y máscaras de Neymar fue el abro y bocas para que el verdadero astro brasileño presentara el nuevo uniforme que la selección nacional usara en la Copa de las Confederaciones de Junio Próximo. La tradicional camiseta amarilla fabricada con fibra de poliéster reciclable tiene mangas y cuello de color verde y sobre el pecho, al lado izquierdo, el escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol y las cinco estrellas de Brasil como campeón del mundo. Conversamos con personal de Nike para que proyecten poner otra estrella y esperen el tiempo necesario para que la ganemos en 2014. Brasil será el anfitrión de la Copa de las Confederaciones que se celebrará del 15 al 30 de junio próximo.